Hola a todos bienvenidos una vez más a la entrevista que hoy por cierto nos hemos trasladado hasta la plaza de las marañuelas donde les vamos a dar a conocer un tema del que seguro ya habrán oído hablar pero hoy vamos a conocer más en profundidad para ello hemos invitado a guillermo alfaro él es el fundador de up my pet que es una empresa que ahora trabajará en conjunto con el ayuntamiento para un tema muy interesante acerca de nuestras mascotas vamos a darle paso guillermo buenos días muy buenos días que muchísimas gracias por la invitación y por acogernos a todos también en alguien allí que siempre es una maravilla te veo bien acompañado sí me voy a permitir presentarlos y adelante adelante max en este caso es el ceo fundador de up my pets vale en colaboración conmigo una ley es mi jefe es un labrador chocolate de nueve años y pella es la junta dirección que está ahora mismo en prácticas porque es la jovencita y es la que está aquí viene empezando a colaborar con el proyecto son dos laboradores chocolates que lo que generan es la necesidad de poner up my pets en marcha dado que son perros que tienen más de 10 kilos como es lógico y que estáis viéndolo y esto nos genera una dificultad a la hora de poder movernos desplazarnos y disfrutar del día a día claro porque vamos a contar desde el principio at my pet como nace y qué función tiene vale nace en el 2020 como mucha gente nos reinventamos en el tema del post pandemia y nace pues después de estar con max cerca de seis años es mi primer perro y me genera esa necesidad de que yo como peninsular bien acogido en las islas que llevo 22 años por aquí ya no ya ha pasado de godo a peninsular y teniendo una hija incluso canaria pues soy un acogido más de vuestra tierra maravillosa tenía esa dificultad de que cada vez que volía o que iba a península pues miraba atrás y dejaba a max en este caso y eso dolía y entonces de repente me daba cuenta de que cada vez que nos desplazábamos por dentro de la isla era muy habitual el oye qué perro más bonito tienes oye qué bien se ha portado tu perro o incluso volver cuando queráis porque ni nos hemos enterado que tienes perro y esto generó evidentemente una necesidad de poder digitalizar esos comentarios y poder hacia terceras personas que no conocen a max en este caso también a que tengan una valoración certificada de cómo se porta mi perro por tanto pasamos a ser los tripadvisors de los perros es decir empezamos a crear la plataforma llevamos tres años y medio con la programación es una plataforma compleja con mucho trabajo de desarrollo profesional por detrás y un equipo maravilloso que nos viene acompañando y evidentemente lo que viene a emular es como digo ese tripadvisor para que pueda yo certificar no es no yo sino terceras personas negocios servicios restaurantes y demás la conducta de ellos es decir que digamos llega a todo el mundo ese mensaje de que los perros son perfectamente están perfectamente educados y pueden vivir perfectamente en sociedad porque muchas veces lo que comentaba todavía existe ese digamos problema de que no nos podemos llevar a las mascotas a todos lados ya afortunadamente cada vez es más evidente que podemos hacer vida con ellos centros comerciales y demás pero todavía queda un largo camino por recurrir no mira la nueva ley de bienestar animal ha venido y no sabemos conscientes de ello ha venido para impulsar y potenciar el proyecto de my pets digital pet id porque porque están preocupados en que podamos pasar cada vez más tiempo con nuestros con nuestros animales de compañía y para que podamos incluso sacarlos de muchos de ellos de esas listas que hemos creado de perros potencialmente peligrosos están que si curso para arriba que si curso para abajo ahora te explicaré cuál es la metodología de my pets que va muy de la mano de este proyecto de ley que están haciendo de bienestar animal y por tanto lo que genera es esa posibilidad de integrarlos de una forma certificada pero son animales oscar esto no lo podemos obviar lo que hacemos nosotros es minimizar dos aspectos el primero y que es más importante para nosotros es que en un momento en que yo adquiero una mascota y disfruto de ella a través de una metodología puede hacer más rápidamente con ella y por tanto buscamos el minimizar todo lo posible el índice de abandono y segundo que también potencia el índice el disminuir el índice de abandono es el poder disfrutar más de ellos poder normalizar los accesos poder simplificar el poder ir con ellos en tren en barco en avión entrar en restaurantes en cafeterías con lo que también volvemos a minimizar ese porcentaje de abandono tan alto en españa tenéis que entender que desgraciadamente estamos a la cabeza del maltrato animal y del abandono en europa y at my pets ahora mismo es más necesario que nunca porque busca como os digo esta finalidad el que si yo tomo la decisión de que un perro vaya a formar parte de la unidad familiar tengamos una serie de herramientas que nos ayuden a ello y si ya disfruto de esta compañía el que esta herramienta me ayude a socializarlo a introducirlo ya generar esa necesidad que tenemos de convivencia cómo se consigue eso qué funcionalidades tiene at my pet vale llevamos un mes y medio comercializando la herramienta porque evidentemente es un pasaporte que es de pago vale es decir hay una empresa por detrás hay muchos acuerdos que cuestan dinero que cuestan acercarnos a empresas y hay gente que muy poquita gracias a dios no entiende que hagamos dinero con los perros como os digo no solamente es la la programación de la de la plataforma o de la aplicación que de por sí es muy costosa y que además mi madre está un poco desesperado dice pero hijo mío cuando vas a terminar la aplicación y le digo mamá nunca porque está en manos es propiedad de los usuarios y por tanto los usuarios nos van a ir demandando cada vez cosas nuevas por tanto la metodología es primeramente nuestros perros tienen que cumplir la funcionalidad básica de identificación de cartilla y de chip vale estos tres requisitos son indispensables pasar a través de un veterinario y como la vacuna de la rabia tenemos que actualizarla anualmente pues por lo menos el perro siempre tendrá un contacto al año con el veterinario que lo va a escultar va a ver un poco ver si está todavía en condiciones y tiene o necesita de algún tipo de tratamiento específico la segunda parte como estamos digitalizando la documentación pues es coger nuestras cartillas vale esta es la cartilla habitual y este es un pasaporte europeo que está más estandarizado yo personalmente si me pides qué tipo de documento coger vete ya directamente por la cartilla es un poquito más cara perdona por el pasaporte es un poquito más cara que la cartilla pero hace una función un poco más internacional vale y digitalizaremos dentro aquí tenemos lo que es el número de la cartilla tenemos el número del chip que puede estar aquí o puede estar en la parte interior vale que lo pegan los veterinarios normalmente tal y luego también accederemos a la parte de la vacuna de la rabia donde está toda la documentación de cuándo es la última vez que se vacunó en este caso a pella con estos tres documentos le sacamos una foto y el sistema los verifica y los certifica para poder generar ese pasaporte digital beta id básico o sea llevar la cartilla del perro de toda la vida en papel pero en el móvil si directamente lo pasaríamos directamente al móvil en el cual pues yo aquí por ejemplo estoy cargando la aplicación sí y en el caso de pella cuando yo pincho ya veo que tengo toda la documentación y es más si yo entro dentro de cada una vale puedo cargar el documento directamente de forma digital vale interesante eso esto está acceso a esta documentación la hacemos completamente gratuita es decir no hay ningún tipo de coste adicional ni de descarga de la aplicación nada yo te permito en este caso a my pets digital ptd te permite el que puedas generar esta documentación otra cosa ya que quieres ir a un nivel un poco más superior y que quieras formar parte de esas valoraciones que empezamos a realizar para que nuestro perro vaya cogiendo esa certificación lo que hemos pasado llamar en circuito abierto paseos visitas a cafeterías restaurantes hoteles que es el día a día o incluso amigos familiares conocidos del parque que tengan acceso a nuestros perros y que puedan dar una valoración de nuestros perros esto para hacer esto tenemos que activar ya el plan básica y es ese plan básico primero y muy sencillito que nos va a permitir hacer otra serie de cosas dentro de la propia aplicación en el caso de mogán y gracias al acuerdo que tenemos con el ayuntamiento hasta el finales del mes de septiembre es completamente gratuito para todos los vecinos de mogán por tanto que aproveche la gente ahora poniendo el código soy de mogán te permite lo que es la activación del plan básica y completamente gratis claro que esto para diferenciar un poco es aparte es decir las personas pueden bajarse la aplicación eso ya es completamente gratuito pero si quieren acceder a este a esta parte de la aplicación hasta septiembre es gratuito pero luego si genera coste si genera un coste son 24 99 que hemos llegado a un acuerdo con el ayuntamiento también de que para los vecinos de mogán será solamente la mitad en este caso por ejemplo tenemos aquí a pella y max que ambos tienen su su correspondiente de pechera y ahí está impreso por lo que vemos el el qr que da acceso directamente a su ficha correcto podemos hacer la prueba de escanear el teléfono si pillas el tuyo si quieres para enseñar más o menos cómo funciona vale yo ahora voy a escanear es decir un ciudadano normal que esté por la calle puede hacer eso es acerca su teléfono móvil como eso o escanea el qr de mi móvil también vale yo los llevo en la pechera porque decidí que era más cómodo y más sencillo por si se me escapa uno de mis perros o lo que sea que lo puedan identificar pero realmente con mi código qr de mi móvil y de mi pasaporte cualquiera puede acceder a esto entonces esto es lo que accede vale en lo que accede ahora mismo el pasaporte de pella vale estamos dentro del pasaporte de pella en el cual aquí tenemos el primer botón es pasaporte digital peta id si yo entro aquí automáticamente me está certificando que tiene chip cartilla y vacuna protegemos los datos es decir aquí yo no puedo entrar en el documento oficial porque es un documento de privacidad de datos y por tanto si tú quieres acceder porque eres una persona una policía porque es una persona de mayor autoridad quieres acceder a mi dato ningún problema porque yo desde mi teléfono te lo permitiré vale pero de esta manera no no puedes acceder es importante saber que la persona que no se escanea el código qr no necesita tener descargada la aplicación esto se abre tu navegador automáticamente se abre tu navegador automáticamente y te permite el segundo es estas valoraciones que te decía yo que pueden hacer sobre el perro yo aquí tengo comportamiento simpatía y sociabilidad que consiguió mi sobrino pedrito valorando a mi apella como me la valoró que yo vale identificarse cuáles son las necesidades de mejora de mi perro por tanto es muy interesante es decir no no lo que importa aquí no es cómo veo yo mi perro si es como cómo ven los demás a nuestro perro al final qué es lo que cuelga vale y cómo lo han visto un restaurante cómo lo ha visto una cafetería cómo lo ha visto un hotel cómo lo ha visto gente una peluquería canina un veterinario vale incluso un adiestrador por tanto tenemos diferentes capas de valoración que ahora te explicaré un poco más cómo va para que veas que un algoritmo que es un poco más complejo de lo que se puede pensar la gente que bien siempre me lo van a valorar con cinco o no vale claro eso es a criterio de cada persona según la educación que tenga el perro lo que y luego tenemos un tercer botón vale bueno a todo esto como hemos dicho en esta parte de las valoraciones al final hay que meter el correo electrónico un correo electrónico que nos llegará a nuestro correo electrónico para validar dicha dicha valoración para confirmar confirmar hay una persona detrás de todo ello es decir evitamos de esta manera bugs y perdón evitamos chat bots vale que puedan hacer las relaciones aleatorias es decir procuramos certificar y validar la lo que es el comportamiento y la valoración que hace el usuario y luego estamos en un botón s o s vale que estará por extremadamente activo en la cual si yo identifico un perro a my pets por la calle pueda mandar un s o s inmediato de tal manera que podamos unir rápidamente ese usuario con su mascota de la forma más digital posible esto para qué sirve por si encuentras un perro perdido apretas ese botón y ya se activa el protocolo de si encontrases un perro perdido con una pechera y una identificación de a my pets y las caneas automáticamente podrías acceder a notificar oye me encontró a este perro y además estoy aquí de tal manera que también tenemos una trazabilidad un poquito mayor muy bien luego otra de las cosas que también están llevando a cabo que también están estudiando que me parece muy interesante es la posibilidad de que nuestras mascotas viajen con nosotros en cabina bueno era el principal objetivo que tenía yo como te comento al principio de poder llevarme a max a península de hecho sigo confiado de que va a ser el primer perro que suba una cabina por su conducta ejemplar acumulada no va a ser fácil pero os podemos garantizar que no va a ser imposible porque no va a ser fácil primero por lo que yo tengo que demostrar a la sociedad del comportamiento de max hay gente que se cree que con pagar el pasaporte que en este caso sería el embajador vale y ahora iremos desgranar un poquito los pasaportes con eso ya valdría no 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 puede ser así se tiene que ser una constancia en la valoración que te hemos dicho además de que si hemos hecho bien los deberes y hemos hecho bien esa socialización necesitaremos una autorización o una certificación por parte de la asociación nacional de adiestradores profesionales como hacemos esto a través de una prueba una prueba que se llama ciudadano que en un ejemplar esta prueba en circuito cerrado viene a emular lo que hemos hecho en el circuito abierto por tanto si hemos trabajado en las diferentes situaciones que se generan en un restaurante cafetería o negocio no tendrían ningún problema a la hora de poder desarrollar estas pruebas también ha habido mucha controversia en redes con este tema porque claro asociamos esta prueba ciudadano que en un ejemplar con el hecho de volar y entonces la gente pues critica después no entiendo por qué tiene que hacer esta prueba si no me voy a separar de mi perro no a ver esta prueba es genérica para todas las circunstancias del día a día que vayamos a hacer con nuestros perros pero evidentemente la del avión es la más complicada estamos a 10 mil metros de altitud y no tenemos vías de escape no puedes sacar al perrito a pasear al ala no está encerrándonos en el perro digamos por tanto es el sitio donde mayor cantidad de socialización tenemos que demostrar por eso tenemos que hacer ese juego previo hemos tenido que validar nuestra conducta a campo abierto pasaremos una prueba de certificación con un juez canino en un circuito cerrado donde como te digo hay diez pruebas y que por ejemplo hay una de ellas que me esconde detrás de un biombo durante tres minutos sin que mi perro me vea y se queda con un extraño porque tengo que dejarlo con un extraño porque si yo en el avión no me voy a separar nunca de él bueno si vas al baño o algo pues lo has visto rápidamente o no solamente ir al baño que pasa si estoy en aeropuerto o qué pasa si estoy yo paseando a mis perros y me desmayo claro si mi perro no está acostumbrado a que otras personas le toquen o que otras personas se queden con él su instinto va a ser el protegerme y por tanto no va a permitir y ha ocurrido ya atender a esa persona que se ha desmayado porque tengo un perro que me va que me que me quiere morder claro por instinto tienden a decir y por lo que he educado yo a él claro vale y es que cuando se acerca a alguien si no corriges esa conducta lo que generas es situaciones que pueden generar un problema mayor cuando a esa persona le haces esa reflexión se queda como diciendo coño no lo había pensado y te puede ocurrir o lo que tú has dicho ir al baño tan simple como ir al baño pues bueno pues lo que tenemos que educar nuestros perros es hacer esas técnicas que al principio antes de irme al baño directamente pues tendré que jugar un poco como decimos al escondite juegas al escondite 10 segunditos vuelves a entrar el premio claro que se acostumbra a estar con nosotros sabes otra cosa que ayuda esa prueba que mucha gente no lo entiende que cuando yo me voy de casa y el perro se queda adentro tiene tanta dependencia emocional que qué hace cuando lloras y ladras molestas al resto de vecinos y por tanto no estamos siendo sociales ni responsables esto hay gente que le cuesta entenderlo y no hay ningún problema una cosa que tenemos muy claro es que a my pets no desgraciadamente no puede ser para todo el mundo si puede serlo en el primer nivel que hemos dicho oye como mínimo no te quejes y cumpla con la ley de bienestar animal de llevar siempre tu perro identificado eso es vital pero luego si quieres ir a niveles superiores depende de ti habrá que trabajarlo en eso tenemos como te decía tres niveles el basic id que ya hemos hablado de él que es lo más básico donde ahí podemos empezar a coger esas valoraciones de nuestros parretes luego tenemos el advance id ese ya tenemos un seguro de responsabilidad civil ah que guay y además hay una cosa muy chula aquí tarifa plana aquí nos referimos con tarifa plana da igual la raza el tamaño la edad del perro todos están cubiertos por igual por lo tanto aquí los famosos ppp se sienten más involucrados los cachorros que normalmente tienden a ser un poco más trastos también vuelven a estar involucrados y tratamos a todos los perros o les damos la oportunidad a todos los perros de poder ser tratados por igual además este ya es un pago recurrente es decir puedes pagarlo mensualmente trimestralmente o anualmente pero es que si lo pagas anualmente por menos de cuatro euros tienes asegurado tu perro al mes entonces claro dices oye que es que es por menos lo que te cuesta la suscripción de netflix entonces en ese aspecto no tienes excusa te lo hemos puesto muy friendly muy sencillo vale y no solamente si sino que te acuerdas de las valoraciones que íbamos cogiendo en la primera pues aquí en la segunda en el advanced id vamos a poder entrar dentro de un ranking donde está nuestro perro situado frente al resto por código postal por población por municipio a nivel nacional e incluso internacional entonces en el caso de mogan haremos premios vale por el perro más sociable por el perro más educado por el perro que mejor se comporta etcétera etcétera para premiar esa función estamos acostumbrados a espabilar nos con la multa verdad con el golpe con el que pena no lo que pretendemos es a my pets es generar al revés jugar con la zanahoria jugar con que si tu perro está en un nivel muy top de socialización a través de my pets tengas descuentos tengas beneficios tengas regalos tengas la posibilidad incluso que hay empresas que estén muy interesadas en que puedas probar productos nuevos antes de que salgan al mercado vale va a haber una serie de beneficios y de condiciones importantes que lo que nos van a generar evidentemente son esa necesidad de querer subir claro y acabamos ya con el último nivel que es el nivel embajado es ese nivel superior vale que nos permite disfrutar de todos los beneficios de los dos primeros del basic id y del id advance pero añadimos ese ese examen al circuito cerrado que se llama ciudadano con ejemplar y que nos va a permitir accesos mucho más tops autobuses guaguas como llamáis aquí barcos trenes metros taxis restaurantes negocios cualquier otro sitio porque ya el nivel de socialización de nuestro perro está muy alto muy elevado como ves ese paso que hay que hacer y que no se hace de hoy para mañana sino que es a base de esfuerzo y mucha constancia y dedicación evidentemente por eso decíamos a my pets no es para todo el mundo en este nivel de embajador lo siento habrá gente que nos está y ya nos están haciendo ver en las redes no es que mi perro lo dejáis fuera porque claro es que has de educarlo venimos a romper esos paradigmas de mi perro es así no tu perro no sé si tu perro lo has hecho o lo han hecho así porque puede venir de una protectora y puede tener algunos a diferencia de los niños o de los humanos en este caso que tenemos creado un núcleo y que de 0 a los 6 es cuando se gesta este núcleo y es muy complicado hacer ese cambio en los perros no en los perros en cualquier etapa de su vida y que no me vengan con que mi perro tiene 13 años no si quieres se puede reeducar buscas el el estímulo que realmente le llame la atención porque hay perros que las achichas no le estimulan pues bueno tienes que buscar pues una pelota o una estimulación que sea diferente la metodología el trabajo y la constancia cualquier perro cualquier perro y hemos visto casos que no te puedes imaginar cómo cambian su conducta cómo mejoran su conducta cuando conseguiremos eso cuando realmente tengamos ese beneficio súper importante que es el de volar con perros de más de 10 kilos a nuestro lado que ahí como te digo ya estamos trabajando con el europa tú has comentado antes muy bueno pues cuéntanos también hay algo más que la aplicación haya que destacar y que sea de vital importancia por lo que estamos viendo vale la aplicación se encuentra ahora mismo lo que se llama en un producto mínimo viable es decir un producto beta vale tiene funcionalidades solo que tenemos ahora mismo en desarrollo multitud de otras funcionalidades que irán apareciendo actualmente tenemos un mapa vale con la geolocalización de los negocios o locales donde podemos ir con nuestros perros somos bienvenidos irán apareciendo incluso locales y negocios que requerirán de un nivel básica y di advance o embajador vale para poder acceder y para poder entrar en estos negocios pero este mapa lo que nos va a generar es geolocalizarnos y automáticamente poder ver dónde estamos y qué tenemos cerca para poder disfrutar de ellos y luego tenemos un botón sos vale decir en el cual lo hemos comentado anteriormente de que si una persona extraña se encuentra con nuestro perro y accede a un código qr o a la información de nuestro perro puede avisarnos pero eso es al revés si yo he detectado que mi perro ha desaparecido o se me extraviado puedo hacer una llamada automática de dos maneras o imprimiendo un cartel virtual que mando por las redes vale o mandando un mensaje push vale que se llama es en los planes advance y embajador vale mandando un mensaje push a la gente que está alrededor o cerca de mi ubicación de tal manera que cada minuto hay cuenta no claro porque todas esas personas reciben el aviso de manera inmediata y pueden ver al perro en ese momento bueno identificamos mandamos una foto muy clara del perfil del perro que es la que usado el usuario para crear y activar su pasaporte mandamos el tipo de raza el color etcétera y también el teléfono y la ubicación donde donde se ha perdido el perro de tal manera que podamos generar esa trazabilidad si alguien lo ve y luego una cosa que nos preguntaron y que hemos desarrollado es muy curiosa no esto es una cartilla y hola tengo yo hola tienes tú en cuanto la tengas tú no la tengo yo eso es claro de entender papel claro es uno vale no hay más es más si esta cartilla se me pierde ya no tengo cartilla por tanto tengo un problema importante no solamente tengo la cartilla en la palma de la mano sino que además podemos generar la custodia compartida esto lo que significa es que yo puedo clonar tantas veces como quiera lo que escaneado aquí al móvil de las personas que tengan acceso a mi perro guarderías paseadores familiares amigos quien sea que vaya a tener acceso a mi perro que siempre lo lleve documentado vale digitalizado por eso haremos una invitación el usuario tendrá que descargarse la aplicación para que reciba esa invitación y automáticamente tendrá clonada la custodia compartida que significa la custodia compartida yo como propietario de un perro de custodia compartida que en mi caso es max max es el perro de mi mujer y pella es está a mi nombre vale por tanto yo tengo la custodia compartida de max no me permite modificar ningún dato pero si tengo acceso pleno a toda la información de max por tanto esto me va a permitir a mí poder seguir disfrutando de él con toda la documentación a la palma de la mano eso es algo también muy interesante muy curioso que claro estoy viendo que la app tiene una serie de herramientas que hasta ahora no se tienen en cuenta pero que son muy vitales sobre todo para la convivencia entre los perros y los humanos en su día a día bueno nuestro lema básicamente es que queremos que perros educados y usuarios responsables pasen más tiempo juntos de tal manera que esta convivencia pueda ser perfecta y que pueda generar como digo esa ese día a día no no creáis y esto lo digo mirando a cámara no creáis que max y que pella han sido así toda su vida evidentemente ha habido que ir moldeándolos ha habido que ir educándolos ha ido que ver dándoles premios en función del comportamiento ejemplar que tienen ese camino que ha detallado antes también que había que recorrer para conseguir claro la primera reunión que yo mantenía con pella que la involucré en cuanto la adoptamos porque pella es adoptada era un desastre no se podía estar quieta era increíble como iba de lo a otro con cariño con metodología y con dedicación es una perra que ahora mismo está en modo de trabajo aunque la aunque la veáis tumbada igual que más estamos en modo de trabajo qué significa esto que yo les he enseñado que cuando papá está teniendo una reunión ellos están tranquilos y evidentemente cuando acabemos esta reunión lo primero que voy a hacer es darles un premio o irlos a jugar con una pelota o llevarlos a algún lado para que disfruten de ese de ese beneplácito claro de esa manera es como precisamente se acaba educando un perro que ellos asocien el buen comportamiento todos trabajamos por estímulos nosotros trabajamos por un dinero y por una supervivencia y por un bienestar ellos se trabajan por 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 esa satisfacción de portarse bien y ver esa esa complejidad que tenemos con los propietarios pero además muchas veces me dice la gente es que ese curso de ciudad mira lo primero que te da ese curso de ciudadano con ejemplar es la conexión de qué es lo que necesita tu perro y eso es brutal o sea eso ya no hay ni viajes ni hoteles ni restaurantes que pueda que puedan suplir esa maravilla que es la de entender a tu perro por tanto quedaros con eso primero es decir lo importante es que cuando salgamos a la calle seamos usuarios responsables que llevemos a nuestros perros documentados a raíz de eso si quiero comentar que con el ayuntamiento de de mogán y con la policía se ha llegado a un acuerdo en el cual van a empezar a exigir esa documentación o con la cartilla o con el móvil lo que queráis pero tiene que estar pero tienes que sacar a tu perro documentado porque porque es tu obligación y porque está en la normativa de no solamente local sino a nivel nacional tienes que llevar a tu perro documentado como sabemos que la cartilla no lo saca nadie por miedo a que se me pierda por miedo a lo que sea hemos creado my pets para facilitarlo como queremos ayudar a esa integración del primer municipio certificado 100% doc friendly lo hemos hecho gratuito hasta el 31 de septiembre y luego tampoco es que sea un coste son 12 49 o sea tampoco es recordar soy de mogán todo junto vale código soy de mogán todo junto y pasamos de aquí aquí llave por vida vale entonces en ese aspecto si queremos hacer esa llamada y luego si empiezas a ver a gente vale que lleva este peto así como discretito vale en el cual en el cual se ve claramente que lo que queremos es ayudarte lleva el nombre también de vale este esta persona que lleve este peto irá también acompañado con nuestros carteles que vamos a ir poniendo por locales por establecimientos y demás lo que pretende es ayudaros a poder digitalizar la documentación sentarse con vosotros en un banquito y coger la cartilla y realizar el proceso activar el basic id vale es como un guía no es un guía vale no dejéis de pararlos os acompañan a vuestra casa si es necesario estamos en un pueblo aquí evidentemente vamos a estar en al guineguín estaremos en juan grande estaremos en el mogán pueblo mogán playa estaremos en todos lados de tal manera que podamos dar ese acceso quizás a esas personas que nos están viendo y que igual no tienen tan familiar con la tecnología en nuestro caso no os preocupéis vale decir lo que queremos es ayudar y luego en septiembre tenemos planificados dos actos a eso iba que nos hable un poquito de los eventos que tienen organizado con el ayuntamiento para conocer este proyecto vale en el mes de septiembre que para nosotros va a ser un mes importante además de la vuelta al cole queremos lo que es generar dos eventos el primero va a ser un evento de unas charlas en las cuales vendrán adiestradores cetólogos veterinarios en el cual vamos a pasar una jornada de mesas redondas en el cual podamos hablar de la conducta podemos hablar de un perro potencialmente peligroso de un cachorro como aceptamos o como introducimos un cachorro en familia de cuando es el mejor momento para empezar a enseñarle alimentación cuidados veterinarios etcétera etcétera que cualquier persona de la foro nos pueda nos pueda comunicar esto lo haremos a través de redes lo por lo que lo comunicaremos a través de redes para hacer esa invitación más oficial y la segunda será una prueba ciudadano con un ejemplar es decir vamos a invitar a vecinos del municipio de mogán a que de una forma gratuita puedan presentarse a ese examen aquellos que quieran y que decidan ver si su perro cumple con esas diez pruebas de socialización que vamos a poner en marcha lo hicimos en mogán mall en el mes de junio se presentaron 11 perros y aprobamos porque esto todos los incluí no daba un duro por pella pero se puso en modo trabajo y sin haber hecho ningún tipo de adiestramiento ni nada del otro mundo pasó las pruebas vale por tanto que nadie tenga miedo a esas pruebas también las publicaremos a través de las redes sociales de de mogán no de esas diez pruebas que tenemos que hacer y por tanto generar esa conducta deseada de poder salir con nuestro perro de una forma cómoda y agradable que no molestemos a nadie que no nos enteremos de que está un perro por ahí como es el caso durante toda esta entrevista estos dos tesoros que tenemos por aquí no nos han dado ni la mínima molestia están en modo trabajo ya y así lo comentaba ya me gustará mi trabajo ya me gustará mi trabajar así también pero sí sí está nuevo trabajo saben que la misma reunión y cuando acabemos la entrevista verás tú cómo se levantan y dicen ahora me toca a mí exacto es normal hay que darles un poquito de juego evidentemente muy bien guillermo pues recordamos nuevamente que la aplicación está ya disponible app my pets en cualquier plataforma de tanto apple como android completamente gratuita los vecinos de mogán tienen acceso especialmente con ese código que comentaba soy de mogán para acceder al plan básica y bueno ahora sólo falta pues que todos nos animemos que tomemos conciencia de lo importante que es tener a nuestro perro identificado sobre todo porque como ya bien ha dicho en un futuro pues va a ser necesario ya por ley que se nos puede llegar incluso a multar y que estéis orgullosos de que seas el primer municipio de españa vale en dar este paso agradecer públicamente también al ayuntamiento a la valentía que ha tenido y el reconocimiento hacia my pets digital pet id como herramienta añadida vale porque no es obligada ningún caso se está invitando de una forma friendly a los a los vecinos de mogán a que saquen a sus perros identificados lo que sí ya digo es que las la policía las autoridades locales si se van a poner serios con este aspecto o sea tu perro tiene que estar identificado con la cartilla o con la my pets y entonces ellos pues oye pues harán lo que tengan que hacer para que la ciudadanía entienda que vais a ser el primer municipio 100% pet friendly de españa de españa en este caso bueno pues con orgullo vamos a intentar sacar eso adelante igualmente vamos a estar constantemente en contacto vamos a anunciar todas las novedades estos eventos también de los que hablamos serán anunciados perfecto y bueno como digo también en algún momento intentaremos hablar con uno de esos guías que estarán por las calles de todo el municipio ayudando a los vecinos y decirte ya de resto que bueno que muchísimas gracias por venir aquí a real y televisión mogán a contarnos este proyecto sobre todo por presentarnos estos dos perritos maravillosos que ha sido un placer y aquí están ya se están activando ya poco a poco y bueno lo dicho que muchísimas gracias a guillermo y a ustedes los vecinos pues como saben y hagan uso de esta maravillosa aplicación que ya está disponible somos el primer municipio de españa pet friendly y lo podemos conseguir entre todos haciendo uso de esta aplicación que como bien decimos muy próximamente va a ser prácticamente necesaria porque ya por ley tenemos que tener a nuestras mascotas identificadas así que nada muchísimas gracias una vez más por estar aquí con nosotros y nos vemos en nuevos programas de la entrevista hasta muy pronto